Éxitos, más música, conéctate, Match 99.3, Jerry Mua con nosotros, hermana, permíteme que te ves espectacular el día de hoy. Muchísimas gracias. ¿Y este Of Me? ¿Se te ocurrió? ¿Lo viste? ¿Te encantó? ¿Cómo? Está basado como en mí misma, en mi vida, en los dramas, por eso tanta máscara, fue por eso que quise elegir esta temática, me gustó. El drama, hermana, primero que nada. El drama, pero bueno, yo tengo la corona porque soy la reina del drama. Eso es todo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Emocionada? Muy bien, emocionada. Me contaron que hay un after, yo a donde sea que hay after, yo ahí estoy. Yo también quiero ir al after, así que me invitan, ¿ok? Claro. ¿Cómo te sientes de que cuando llegas toda la gente te grita, se quiere tomar foto contigo? ¿Alguna vez lo pensaste o no? La verdad es que tengo muchísimo apoyo de mis seguidoras, entonces me siento muy feliz de poder compartir mis momentos más felices con ellas, entonces no era algo que imaginaba, pero definitivamente era algo que yo soñaba. Yo sé que conoces a muchas personas, yo sé que conoces a muchos creadores de contenido. Así es. Pero si el día de hoy dices tú, yo quiero conocer a él y quiero tomar foto con esa persona o con alguien, ¿hay alguien o ya conoces a todos? Yo creo que ya conozco a todos, mejor que ellos me conozcan a mí. Eso es todo, Jerry Moa, ¿puedes mandar un saludo a todos los matchers que nos están viendo y escuchando? Saludos. Muchísimas gracias, Jerry Moa en Match. Éxitos, más música, conéctate.